Todos ustedes, hijos del diablo, que celebran Navidad, que celebran toda esta basural del diablo, van para el infierno, perros. Les espera el infierno. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 22.15, malos perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Los que vuelven al vómito. ¿Cuál es el... Cosita, qué hombre tan tierno. Bueno, él se basa en el versículo de Apocalipsis 22.15, para poder condenar a todo aquel que celebra la Navidad. Él dice que la palabra perros hace referencia a aquel hijo del diablo que celebra la Navidad y por ende se irá al infierno. Ellos tienen una obsesión con hijo del diablo, infierno. Sí. Yo les quiero leer ese versículo, pero... Desde el libro gordo del doctor Antonio Piñero, ya que en la parte de Apocalipsis, Revelación, él es el encargado de la introducción, la traducción y el comentario. Y bueno, ese versículo, según la traducción del doctor Antonio Piñero, diría, Fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Qué dice en el comentario respecto a la palabra perros? Perros serían aquellos paganos no creyentes en el Mesías. Es que ahí no hay espacio para aquellos que celebran la Navidad. Entonces, tu exégesis es horrible. Y bueno, este libro de Apocalipsis está escrito aproximadamente por el año 95 de nuestra era. Y la Navidad, según algunos historiadores, estaría ubicada como celebración cristiana, más bien entre el año 320, 353 de nuestra era, por el Papa Julio I. Entonces, hay varios siglos de diferencia. Apocalipsis no tiene nada que ver con la Navidad. No hace referencia a ella, ningún versículo es para ella. Por lo mismo, yo creo que aquí ya pasando un plano como más personal, sabrán este tipo de cristianos tan fanáticos, tan ignorantes, porque ahí hay una ignorancia tremenda en ese señor, el daño que pueden generar a sus familias, a sus hijos principalmente, el hecho de prohibirle este tipo de celebraciones que son tradiciones familiares, tradiciones bonitas. Yo fui parte de una secta, y en esa secta a mí me prohibían celebrar Navidad y celebrar cualquier tipo de festividad, incluso cumpleaños. Y no fui testigo de Jehová. Yo fui parte de la secta de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, los que redactan la Biblia Textual 1, 2, 3, 4 y todas las que siguen. Ellos también tienen su grupo de cristianos y celebran iglesia en casa, porque según ellos están lejos de la iglesia piramidal, todo lo que es institucional, pero como los testigos de Jehová, ellos prohíben todo tipo de celebración, porque todo eso es del diablo. Y ahí estuve un buen tiempo. Y los más afectados fueron mis hijos, porque ellos no podían celebrar su cumpleaños. Llegaba Navidad, que es una fecha tan linda, tan familiar, y tampoco podíamos armar árbol, porque el arbolito tenía que ver también con algo pagano y del diablo. Y bueno, en ese tiempo de cristiana, que yo también era bien ignorante como los cristianos que hablan este tipo de cosas y que enseñan este tipo de cosas, yo también me sometí a eso y adoctriné a mis hijos. Y ellos fueron los más perjudicados. Entonces, en estas fechas, ya que mañana es Navidad, yo les digo, amigos cristianos, relájense, prepárense, estudien. Si van a utilizar este tipo de versículos como Apocalipsis 22.15, estudien con buenos académicos. Hagan un curso de griego, hay varios gratuitos ahí en YouTube. Pero no arruinen la vida de sus hijos, porque esos hijos, en el futuro, van a ser rebeldes. Muchos se van a alejar del cristianismo, no van a querer saber nada del Dios malvado, egoísta, que le presenta a su padre religioso. Así que, por amor a sus hijos, a su familia, prepárense, prepárense en estos temas, para que cuando les toque enseñarles, no hagan las burradas que hace el señor del video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.